Hola a todos. Esta semana vamos a ver la descolonización. O sea, descolonización que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años finales de los 50, décadas de los 50 e inicios de los 60. O sea, descolonización que también está ayudada en parte por esas Naciones Unidas que vimos en las semanas anteriores que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también aparecen grandes iconos del siglo XX, como es el señor Gandhi, que consigue la independencia de la India con una serie de mensajes, sobre todo pacíficos, esencialmente pacíficos. La descolonización se produce, como hemos dicho, sobre todo finales de los 50, principios de los 60. Vemos como en África casi todos los países, pues es 61, 62, 63, 64, o sea que son 4 o 5 años durante todos estos países consiguen sus independencias políticas. Remarco lo de independencias políticas porque en muchos casos, y veremos, aparece una figura que se llama neocolonialismo. ¿El neocolonialismo en qué se basa? En que esas anteriores potencias coloniales dan la independencia política, sí, pero quieren seguir teniendo un trato de favor económico, quieren seguir dominando esos países económicamente, quieren seguir consiguiendo las materias primas de esos países según sus condiciones. Por lo tanto, se habla mucho de que hubo la descolonización, la independencia política, pero que económicamente no ocurrió. Por eso, hay tantas dictaduras en África, hay tantos golpes de Estado, porque han habido potencias mundiales que si no les interesaba quien mandaba en ese país porque no les daba las materias primas o los favores económicos que ellos creían, apoyaban o facilitaban un golpe de Estado o un cambio de dictador. O apoyaban a un dictador que fuera con ellos, digamos, interesante económicamente. Por eso, ese neocolonialismo es tan importante entenderlo, porque se sigue dando hoy en día. Muchas gracias.